¡Hey, escúchame! Los distintos clanes que tenemos en el juego, que son dos personas, dos grupos de humanos que se van a enfrentar en el título y que tendremos que elegir a uno o al otro. Además nos dijeron que estas dos ediciones variarán bastante su dificultad, porque habrá una más enfocada al público más experimentado, a la gente más experimentada y habrá otra edición más enfocada a los nuevos jugadores, como muy bien hizo la anterior entrega de Fire Emblem Awakening. Porque era un juego que apoyaba también a los nuevos jugadores, a los nuevos en la saga y eso es algo que estaba muy bien y que ayudó muchísimo al éxito brutal que tuvo la última entrega. Incluso llegaron a decir los creadores de la última entrega de Fire Emblem Awakening, dijeron que si no iba a tener éxito esa última entrega hubieran dejado la saga, hubiera muerto la saga por culpa de que nadie la compraba, que no había suficiente apoyo por la gente. Pero después del gran éxito que fue la última entrega, pues se han decidido totalmente a sacar adelante este nuevo Fire Emblem Eve, un juego que como digo tendrá muchas decisiones que según sus creadores tendrán mucho que ver en la trama, tendrán unas consecuencias brutales y que seguramente serán súper rejugables por ese mismo hecho. Además tendremos que elegir como digo entre esos dos clanes, Foshido o Nor, y dependiendo del clan que elijamos habrá una historia diferente, habrá personajes diferentes y tendremos que hacer cosas diferentes. Pues como digo hoy vamos a comentar, vamos a hablar un poco sobre distintos hechos, distintas cosas que se han ido hablando, que se han ido presentando sobre este nuevo título. Y sobre todo sobre cierta información mostrada por la revista japonesa Famitsu, que nos ha dado información sobre muchísimos personajes de este próximo juego. Y además algunos detalles argumentales, algunos detalles de cómo va a funcionar todo este juego. Un juego que como digo es súper innovador dentro de la saga y que intentará cambiar las cosas después del genial Fire Emblem Awakening. Para empezar tenemos un personaje personalizable, un personaje que nos crearemos nosotros. Ese personaje será protagonista, pero también compartirá su protagonismo con otro personaje llamado Aqua. Este personaje nos acompañará durante toda la historia y también será una especie de príncipe parecido a princesa, parecida a nosotros, ¿no? Porque nosotros somos un ícono, un príncipe de Foshido que fue adoptado, digamos que fue cogido por los Nor. Entonces es algo bastante confuso porque tendremos que elegir a uno de los dos, nuestra familia de sangre o la familia que nos ha criado cogiéndonos de la otra familia, ¿no? Es una decisión bastante dura que significará un punto de inflexión en el juego y que a partir de entonces empezará una historia, digamos, distinta dependiendo de uno de los dos clanes que elijamos. Incluso nos dijeron que también cambiaría incluso la dificultad y estas cosas para que los principiantes puedan elegir alguno que les sea más sencillo, que le ayude más. Y los que sean más avanzados en este género o en esta saga de juegos puedan elegir la otra y enfrentarse al desafío, ¿no? Que les puede proponer porque eso es algo que hicieron muy bien en Fire Emblem Awakening, que incluyeron la posibilidad de, por ejemplo, que no se murieran los aliados, ¿no? Que no se murieran los guerreros que luchan contigo y eso es algo que le gustó bastante a los principiantes de la saga, ¿por qué? Porque los otros juegos quizá eran un poco accesibles para nuevos jugadores. Entonces, este hecho yo creo que fue una parte fundamental, un pilar fundamental para el éxito que tuvo, que hoy mismo creo que ha vendido más de un millón, casi dos millones de unidades, ¿no? Una brutalidad, cosa que les ha hecho hacer este nuevo título. Y como digo, Aqua también será un personaje, ¿no? Un personaje bastante parecido a nosotros, pero el caso contrario. Ella será una princesa, una hija de Nor, pero que fue acogida por los Hoshido. Entonces tendremos que elegir, ¿no? No somos uno de los dos bandos, pero ella siempre nos seguirá, elijamos uno u otro. Entonces es algo bastante interesante, como digo, cambiará la dificultad, la trama e incluso las situaciones. Así que, como he dicho antes, una rejugabilidad excepcional. Además, en este juego se van a introducir nuevas clases, nuevos tipos de aliados con los que podremos crear nuevas estrategias. Ya que Fire Emblem es una saga totalmente de estrategia, una saga en la que tenemos que calcular precisamente los movimientos de los personajes en una especie de tablero en el que tenemos que controlar los movimientos de los enemigos. Tenemos que controlar las fortalezas, las debilidades de los personajes. Tenemos que saber con qué armas son buenos ciertos tipos de personajes, ciertas clases y con qué no. Tenemos que saber con quién aliados tenemos que unirnos para poder hacer las mejores estrategias. Habrá un montón de factores que significarán la derrota o la victoria en los distintos escenarios de batalla. Pero además, dependiendo de la clase, Josido o Nor, podremos tener a distintos aliados a nuestro lado. Y como digo, estos aliados tendrán distintas clases, algunas de ellas exclusivas y nuevas en este nuevo título de Fire Emblem, en esta nueva entrega. Además, estas nuevas clases nos introducirán nuevos tipos de estrategias, ya que tendremos que tener en cuenta nuevas clases de personajes con sus propias debilidades, sus propias fortalezas y todos los factores que incluye una nueva clase. Entonces, dependiendo del clan, como he dicho, podremos tener unos aliados u otros. En el caso de Josido tendríamos a Kinoka, una caballera Pegaso. También tendríamos a Sakura, una sacerdotisa, y a Ryuma y Takumi. Takumi sería un arquero, pero Ryuma es el más interesante de todos, ya que nos incluye, como digo, una nueva clase. Una nueva clase que se llamaría Sable. Esta clase estaría inspirada en los Samuráis, sería un tipo de personaje que seguiría a rajatabla el código de Anor de los Samuráis. Además, una clase bastante interesante que vamos a poder descubrir en el nuevo título. Pero también tenemos los nuevos aliados, los aliados exclusivos de Nor. Si elegimos a Nor, al clan de Nor, podremos tener a Camilla, una caballera Revenant, que también es un nuevo tipo, una nueva clase, la cual se especializará en la utilización de hachas. También tendremos a Marx, un paladín, León, un caballero oscuro, y Eris, el caballero Roth. Este nuevo caballero, este nuevo tipo de caballero, también es una nueva clase. El caballero Roth será una clase, como digo, parecida a lo que pudimos ver en otras entregas con un trovador, ¿no? Aunque tendrá sus peculiaridades exclusivas y nuevas de esta nueva entrega de Fire Emblem. Además, nos dijeron que las dos versiones estaban hechas para que pudiésemos disfrutar de dos juegos distintos, porque si los incluyeran los dos en uno, sería como tener dos juegos en uno. Entonces tuvieron que partirla en dos entregas, ya que hay tanto contenido distinto en cada una de las entregas, que se consideran juegos totalmente independientes. No como, por ejemplo, las entregas de Pokémon, las cuales tienen algunas peculiaridades como Pokémon exclusivos, pero que realmente no hay muchas diferencias. Es algo hecho prácticamente para que la gente, cuando llega el momento de hacer intercambios, tengan algún intentivo para hacer intercambios con gente de otras versiones. Pero en este caso, en Fire Emblem, no será este el caso. No tendremos esta necesidad de pocas diferencias entre versiones, como tenemos siempre en las entregas de Pokémon. Porque como decía, en Fire Emblem Eve tendremos un juego totalmente nuevo, totalmente diferente, dependiendo de la versión que elijamos. Ya que tendremos una experiencia distinta, con una trama distinta y unas situaciones distintas. Así que como digo, un juego que pinta fantásticamente, muy prometedor, que podremos disfrutar dentro de un año, un año y poco. Así que espero que os haya gustado el vídeo y eso es todo.